Por instrucción del licenciado Ignacio García Ovalle, presidente del Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nohuel, fue entregado el cheque número 4997 por valor de 1.232.517 pesos con 50 centavos al ingeniero Juan Francisco León como avance para los trabajos de construcción y asfaltado de la calle principal de la comunidad Ingenio Sonador del municipio de Piedra Blanca, las cuales ya están en la etapa final para su terminación. La entrega de este aporte fue realizada por el licenciado Valentín Marte, tesorero de la institución, conjuntamente con el presidente del Consejo para el Desarrollo de Piedra Blanca. Hemos venido directamente a entregar el cheque a la comunidad. Siempre lo entregamos allá a la oficina. Los que venimos a entregar aquí una evidencia que ustedes sean testigos y protagonistas de este acontecimiento que está produciendo ahora es para que sus calles estén asfaltadas. Así que reciba, ingeniero, su cheque y esperamos que los próximos días ustedes tengan calles asfaltadas. Es un placer para mí y una satisfacción que se me entregue el cheque del avance de la obra en la comunidad. No voy a decir que son todos, pero había personas que me estaban cuestionando y habían dicho que a mí se me había dado el dinero para que yo terminara la obra y yo no la había terminado. En realidad era una obra que mucho tiempo teníamos esperando y que ya hoy se está haciendo realidad la entrega del cheque para que en la próxima semana sea asfaltada. Nosotros trabajamos con la mano del pueblo, señores, unidos para vencer todo tipo de obstáculos y obtener un buen progreso. Un adelanto que en realidad puedan disfrutarlo los niños y podamos beneficiarnos cada uno de nosotros. Nada, para nosotros ha sido un placer de tenerlo ahora ustedes aquí entregando el cheque. Ya de ahora en adelante, a partir del lunes ya, o el martes, porque el lunes es día de fiesta, el ingeniero le va a comenzar a asfaltar la calle, que es un sueño de cada uno de nosotros, ya que esto tenía 50 y pico de años abandonado. Y por una gestión de nosotros, que somos parte del consejo, como miembro del consejo de Luisito Pia Blanca, llevamos y sometimos este proyecto y cada uno de los miembros no se opusieron nunca a las obras y siempre nos dieron el apoyo y levantaron la mano para que hoy esto fuera una realidad. El Consejo para el Desarrollo trabaja incansablemente en beneficio de la comunidad de ingenio sonador del municipio de Piedra Blanca.